en instantes por Farala TV. También nosotros tenemos que imponer nuestra educación en casa y no permitir toda esta mierda que se pretende para la educación de los cabros. Esta fue la reacción de una mujer y madre luego que se conociera que el Ministerio de Educación actualizó un instructivo sobre sexualidad e inclusión, en particular, una guía de sexualidad afectiva que incluye ejercicios para niños de kinder, donde dice explícitamente que los pequeños deben ubicarse mirando la espalda de su compañero y hacer masajes en la espalda expresando lo que sienten en ese momento, con el fin de reflexionar sobre los modelos de masculinidad y femineidad construidos a lo largo de la historia. A raíz de esto, parlamentarios de oposición anunciaron que ingresarán una interpelación en contra del Ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Existen argumentos de sobre para poder interpelar al Ministro de Educación. Por cierto que una que probablemente para nosotros es lo más grave es lo relativo a la hipersexualización de los niños desde la más temprana edad. Y tenemos un ministro absolutamente ausente que lo único que está preocupado es de instalar su orientación sexual en las distintas aulas de clase. Y eso nos parece a nosotros como oposición que es inaceptable. En ese sentido, las críticas no solo vinieron de figuras políticas, y es que los padres de los niños también han dejado su opinión en redes sociales. Así fue el caso de una mujer. Vamos a ver. Van a perdonar las palabras, pero eso depende de nosotros también como padres. Si bien se entiende que en los colegios les imponen un sistema educacional, también nosotros tenemos que imponer nuestra educación en casa y no permitir toda esta mierda que se pretende para la educación de los cabros. No es normal. No va a ser un buen futuro para ellos. Entiendan, a esos niñitos pequeños solamente les están quitando su niñez, su libertad de mente. ¿Cómo es posible que les enseñen algo que uno aprende cuando es adolescente? Cuando uno es adolescente, conoce su cuerpo, comienza la actividad sexual como para sentirse identificado de lo que eres, si eres gay, si eres lesbiana, si eres bisexual. Pero no cuando eres niño. Eso no es normal. Ok, tú te sientes avanzado en la vida, ¿no? Yo no soy retrógrado. Yo soy una persona sumamente avanzada en la vida. ¿Por qué? Porque a mi hijo le enseñé a masturbarse cuando tenía cuatro años. Porque le enseñé a ser gay porque se sentía gay a los doce. No, no. ¿Cómo una persona va a saber qué sexualidad tiene si no ha tenido la vivencia de? No, eso no es normal. No da. Perdón si paso a llevar la opinión o el punto de vista de otra persona. Yo solamente estoy planteando el mío. Solamente estoy entregando un mensaje con lo que yo creo. Y si hay personas que creen lo contrario, de verdad, lo respeto. Pero yo jamás voy a respetar lo que se le está haciendo a los niños. Se están metiendo con nuestros cabros, con juguetes, con cuadernos, con mochilas, con un sinfín de weá mostrando la banderita y las cosas que no son normales en los niños. ¿Qué te parece la reflexión de la mujer? Cabe señalar que esta nueva apuesta del Ministerio de Educación se suma a la ya criticada iniciativa financiada por el gobierno que invita a aprender en siete pasos a dibujar un clítoris. Creo que el ministro debe preocuparse en temas más importantes como es la deserción escolar y dejar a los padres que eduquen a sus hijos con respecto a la sexualidad. Deja tu opinión en los comentarios, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video. Farala TV, noticias, actualidad y entretención.